La Mariposa Con la ronco La Mariposa 1...2...3 La Mariposa Encontrar a la Mundo 1...2...1...2... Quisito con el chico ¡Venga, quindos! ¡¿Ya lo sabe bien?! ¡¿Ya lo sabe bien?! ¡Atenso, tío! ¡Vamos, niños! ¡En formación! ¡Adentro a todos ustedes! ¡Aquí estamos! ¡Que nos vamos, eh! ¡Vamos, niños! ¡De discusión! ¡Que nos vamos! ¡De discusión! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué vamos a aprender! ¡Uy, lo que vamos a aprender en cuerda! ¡Todos los campos de cuerda hoy! ¡Todos los campos de cuerda! ¡No es lo más importante! ¡Ven cómo se relacionan los animales! ¡Venamos la montaña y los campos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cómo se aparean los animales entre ellos sin importarles el sexo, la edad ni nada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dice! ¡La duquesa de Albatillo! ¡La duquesa de Albatillo! ¡Ira, irao! ¡Me he casado con Alfonso! ¡Ira, irao! ¡Me he casado con Alfonso! ¡A principios de los doños! ¡¿Y por qué va a salir?! ¡Ira, irao! ¡Ella dice que ha encontrado sus medias naranjas! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Y los dos juntitos son un malo ojo de masa! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Alfonso la cuida, la tiene tan mimada! ¡Que no necesita ni criada! ¡Alfonso quien la peina! ¡E quien la viste! ¡E quien la lava! ¡Alfonso le da la cena! ¡Alfonso limpia la casa! ¡Y cuando la ve pelota le pasa por encima la pranzia! ¡Una, la cantina! ¡E me he casado con Albatillo! ¡A los dos juntitos! ¡I los saltamontes! ¡Los pajaritos! ¡A los dos juntitos! ¡A los dos juntitos! ¡A los dos juntitos! sobre todo los chicos somos inteligentes bueno, es una cosa que es importante también cada vez que nos vamos de campamento y es la siguiente la supervivencia ¿sabéis lo que es la supervivencia? ¡Sí! adentro, él dice así la letra dice en la tele sale un tío en la tele sale un tío que se come hasta la rata que se come hasta la rata y en correga y se puta el programa es el último superviviente quiere que eso se come la araña y la serpiente se come gusano los sapos los ratones los lagartos y los escorpiones el tío era soldado boina verde de Gran Bretaña hay otro superviviente muy buenos aquí en España muy buenos aquí en España se llama ¿sabéis lo que es? y también se come cosa extraña y el tío era la rata 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 y el tío era el tío y el tío era el tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! Como hemos estado comentando antes, de verdad que sí que estamos encantados de estar aquí en Huelva, en el Gran Teatro de Huelva, que es precioso, por cierto, y altísimo, ¿eh? Porque los cabellos están ahí, ¿vale? Entonces nosotros queríamos, ya que tenemos 25 años, celebrándonos este año también, pues nosotros queríamos celebrarlo con ustedes y irnos de aquí sin todas esas cositas con las que nosotros hemos disfrutado y que hemos compartido con gente de España, pues compartirla con ustedes también, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente de aquí que había escuchado en otros lados, por ahí hay gente que a lo mejor no han podido ir, y se las vamos a dedicar hoy también a todos ellos. Vamos a recordar un poquito, en los poquitos que nos quedan, esos premios que hemos estado sacando, y vamos a empezar con un año que nos dio un premio que se llamaba Los Agua Fiestas. ¡Ale! La clase de que somos Guardias Civiles de Tráfico, nosotros, yo me traigo el gorrito que llevaba, ¿eh? AMBOS Esto es lo principal de una cosa, ¿eh? La principal para esto es meterse en el papel de de munición de tráfico, ¿eh? Vamos meter en el papel... ¡Gracias! Aquí estamos en la entrada de Cuelva, en todas las retornas que hay allí. Al que venga esperando todo allí, todo guay allí, esperando al que venga de una boda, dan bautizos, son de una comunión, al que venga del Copas. ¡Gracias! Mi capitán, el Copa, ¿qué es lo que es? El Copa es un parquetemático. A mí me encantan los parquetemáticos, lo que te encanta. Esta gente suena el peli, cargada por arriba y descargada por debajo. ¡Gracias! 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 Tranquilo, 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 que nadie se asuste, no hacerse de mí. Esto es un control ordinario, se presenta a la guardia civil. Hay como un nervioso, que no, no me diga que no. ¡Gracias! 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 Es un vuelo post-tormicado. 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 No le dan un poquito en tu cuerpo, ¿no? A la vez que diga una vida arcohólica, decimos hoy, ¿y? ¿Vale? Vamos a ver, ¿vale? De cerveza. Y, de whisky. Y, de abril. Y, de abril. Uy, aquí se va a metela, ¿eh? Vamos a decir el tráfico. Vamos, ¿no, inspector? Vamos, inspector. Este es un cuerpo especial, caminó con nosotros. Vamos, como decían de Madrid. El padre vino de Madrid hasta aquí abajo. ¿Qué tipo? Mandaron a la jesira. A ver si tiene droga debajo de los camiones. Un, dos, tres, circule, venga, vamos, vamos, circule, circule. Siénteme con tu chiste, me te gusta y te pones hasta aquí. De cerveza, ir, ir, de whisky, ir, ir, de alí, ir, ir, como se ponga el pico, ir, 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 ir. Para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, superamos una prueba que me hicieron sutil. Sin abdominales, 90 presiones, subirse a la puerta de 1970, aunque soy psicotécnico de inteligencia, que sí, que sí. Para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, que sí, que sí. Como el tronco aquí, pichar, como el tronco aquí, psicotécnico. ¡Ajajajaja! ¡Fuego la pierna! ¡Fuego el pie! ¡Fuego la chica! ¡Fuego la cabeza! ¡Fuego la final! ¡Y fuego la pizza cuando acabamos de ver! ¡Qué pasó el día! ¡Cállate! 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 ¡Ahora somos varios! ¡La primera sinigón que fue en la final! ¡En los votos! ¡Eh! ¡Aleva tu gol! ¡Viva la Pilarica! ¡Viva! ¡Es una pelea entre dos pueblos! ¡Villa Grande! ¡Villa Grande! ¡Y Villa Baja! ¡Eh! Y decía... ¡Para ser! ¡Un buen mañito! ¡Hay que tener un buen cuerpo! ¡Para ser un buen bañico! y tú eres el alborno el alborno de María y con corto de un panto pa' que no pa' que dale y pa' todo ni ganarte ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Viva Villanueva! ¡Viva! ¡Viva Villanueva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Va usted, ven! ¡Viva! ¡Viva! No, ¿por qué? ¡Tú seas más grande! ¡Pamón, papá! ¡Viva! ¡Va usted, ven! 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 Tú seas más grande No, porque tú seas más grande Eres más hombre que yo No, porque tú seas más grande Paso por atrás una mía en la rata ¿Por qué me han quitado la moza? Que eres grande pero de mí se corta ¡Toma, toma, 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 toma! Pa' ti, pa' tu hermano, la patroca La caja de meterte en el culo después en la boca ¡Qué bien se lo pasa! Yo me he decidido que no tengo hermana Se me ha quedado en su huelta Que tenga la picha corta No es un problema tan grave Que tenga la picha corta Porque la moza segura Que la tenemos corta Pero ¡toma, toma, 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 toma! ¡Ahora vamos a Caimán! ¡Caimán es el superhéroe de Caimán! ¡Caimán! ¿No te crees que es un superhéroe? ¡Mierda es el superhéroe! ¡Caimán, al paso! ¡Vencio, fuera! ¡Mierda más allá! ¡Caimán! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Caimán! ¡Sí! Un voluntario para un salvamento en la frota pesquera. Un voluntario para un salvamento en la frota pesquera. Un voluntario para un salvamento en la frota pesquera. Un voluntario para un salvamento en la frota pesquera. Un voluntario para un salvamento en la frota pesquera.